Toretto, Jerry, Kathy y Sifú son las cuatro mascotas de la familia Villamizar esterilizadas durante la jornada. Dotados con mantas y mucho cariño, los humanos estuvieron atentos a cada momento previo y posterior a las cirugías. Esta es una labor que está haciendo Isagen muy, muy, muy buena. Asegura don Felipe que el aumento desmedido de las mascotas genera problemas de salud pública con infecciones de piel y garrapatas, además de otros sociales y ambientales. Hay muchos perros por la vía, tanto subiendo como bajando y eso es propenso a causar un accidente. Por esquivar un perro pueden colisionar dos vehículos y entonces puede ser fatal. Entonces esto es muy bueno. Por acá hay mucha raza de perro que es cazador. Y ellos se cogen el camino, cogen la montaña y esto a cazar. Por ejemplo, por acá lo que es el tinajo, el ñeque, eso está en bioextinción. Y los gatos, por ejemplo, también ellos, ratón que ven por ahí y lo comen y por ahí uno que otro pajarito también le echan mano. Esos son fregados también porque ellos, de todas formas, ellos hacen la supervivencia para poder subsistir. La esterilización masiva fue una jornada única adelantada por el programa de conservación de especies endémicas y amenazadas para favorecer la protección de la fauna silvestre existente en la franja de protección del embalse topocoro y áreas circunvecinas. Está enmarcada dentro de un gran proyecto que se llama Programa de Conservación de Especies en Peligro o Especies Amenazadas en el área del topocoro, en el área de la central hidroeléctrica Sogamoso. Bueno, en estos sectores rurales primero evitamos la sobrepoblación de los animales de gatos y perros y con ellos estamos ayudando y lo que queremos con este proyecto es ayudar a la conservación de las especies amenazadas evitando la reproducción de este tipo de animales que pueden llegar a ocasionar pérdidas considerables de la biodiversidad. Médicos veterinarios de Cabildo Verde realizaron la tarea. Primero una jornada de vacunación que es de control de enfermedades y ahora lo que estamos haciendo es una jornada de esterilización que es una jornada donde estamos operando reproductivamente para evitar la reproducción en perros y en gatos. Si es un procedimiento sencillo, el procedimiento quirúrgico no dura más de 20 minutos más o menos y la recuperación de la anestesia porque es un procedimiento que se hace bajo anestesia general no dura más de una hora. Arel Rincón llevó la mascota de su mamá por una razón especial. ¿Por qué es mejor mandarlas a operar? Porque ustedes saben que a veces sufren mucho en el parto, ahora ya es que se me muere también del parto. Sí, eso también hay muchos problemas porque a veces como ejemplo perros que se topan y que pelean con los otros, se agarran, se engusanan, se maltratan, cuando son de los otros animales, como les cuento, son de los carros también. En total se vacunaron y desparasitaron 200 canes y gatos y se esterilizaron 100 de ellos en cinco sectores vecinos del embalse Topocoro y su franja de protección.